¿Qué es la industria de Soriano? Desde el comercio de Soriano, la industria de Soriano, ¿qué lectura se hace de estos meses que hemos debido atravesar la pandemia? ¿Qué situación se plantea? Bueno, el comercio, bueno, ya todos sabemos que debido a este tema del coronavirus sufrió un golpe bastante fuerte. Al principio fue más fuerte de lo que muchos pensaban. Si bien hay rubros que están todavía sin actividad, y eso ha repercutido muy negativamente en ellos, en su caja y en su funcionamiento. Por ejemplo, gastronómico, turismo, turismo está todavía sin movimiento. Hay otros rubros que se han potenciado debido a la necesidad, por ejemplo, autoservicio, farmacia, la gente lo sabe y lo ve, pero en general tuvo una bajada de un 20, un 30%. Bueno, hay diferentes herramientas que por parte del gobierno se han facilitado. Sabemos que no alcanzan, las herramientas no son suficientes. Las necesidades son muy variadas, entonces es muy difícil contemplar. Pero bueno, está en los empresarios también en meter mucha idea en cuanto a poder reorganizarse, porque es un tema inédito para nosotros. Y bueno, en eso estamos, desde el Centro Comercial, estamos apoyando a todos, no solo a los socios, sino también a los socios, porque es la necesidad que nos burge. Desde las autoridades sanitarias se apostaba al teletrabajo. ¿El comercio del interior se ha podido adaptar a esa nueva modalidad de trabajo? Bueno, tratamos de adaptarnos, pero en muchos casos no es muy efectivo, no ha sido efectivo. Lo hemos implementado en algunas empresas, sabemos muy bien, nos asesoramos y lo incorporamos, pero no es lo mismo que el trabajo presencial. Pero ¿qué pasa? Debido a que Soriano no ha tenido casos significativos de COVID, entonces también eso nos adormece un poco en la urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener mucho cuidado, porque en relación a otros departamentos donde ha habido casos, estamos hablando de que en 24 horas cambia todo. Y tenemos que estar muy alerta por eso. ¿Qué contacto han tenido con el comercio y con la industria del otro lado del río Uruguay? ¿Qué hay un vínculo comercial importante con la Argentina? Sí, el vínculo de relacionamiento siempre lo tenemos. Ellos están sufriendo tal vez un poco más fuerte que lo que estamos pasando nosotros, por lo que nos han comentado. Ellos tienen una cuarentena obligatoria y bueno, eso afecta enormemente el comercio. Algunos se han transformado a la necesidad, pero no alcanza.